Hombre herido en accidente en Riverside, Orange County El sábado 4 de marzo se registró un grave accidente en Riverside alrededor de las 4 de la tarde. Este sucedió en la intersección de Van Buren Boulevard y Orange Terrace Parkway, de acuerdo con la noticia publicada por The Press Enterprise. Esta intersección está ubicada en la frontera de Riverside y March Joint Powers Authority, por lo que acudieron al lugar tanto el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside como Calfire. Al llegar al lugar, tuvieron que rescatar a un hombre de 57 años de su vehículo, pues quedó gravemente herido tras la colisión, mientras que el otro conductor involucrado no sufrió herida alguna. El jefe del Departamento de Búsqueda Urbana y Rescate se encontró con la colisión después de regresar de un accidente de entrenamiento, por lo que el equipo pidió ayuda para salvar al hombre atrapado. El accidente continúa bajo investigación, mientras el hombre herido se encuentra en recuperación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA, 844-332-9832. El sábado 4 de marzo se registró un grave accidente en Riverside alrededor de las 4 de la mañana. Este sucedió en la intersección de Van Buren Boulevard y Orange Terrace Parkway, de acuerdo con la noticia publicada por The Press Enterprise. Esta intersección está ubicada en la frontera de Riverside y March Joint Powers Authority, por lo que acudieron al lugar tanto el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside como Calfire. Al llegar al lugar, tuvieron que rescatar a un hombre de 57 años de su vehículo, pues quedó gravemente herido tras la colisión, mientras que el otro conductor involucrado no sufrió herida alguna. El jefe del departamento de búsqueda urbana y rescate se encontró con la colisión después de regresar de un accidente de entrenamiento, por lo que el equipo pidió ayuda para salvar al hombre atrapado. El accidente continúa bajo investigación, mientras el hombre herido se encuentra en recuperación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDE. 844-332-9832 844-332-9832 844-332-9832 Gracias.